Algunas prendas son de vestir, otras para hacer ejercicios. Hot Shapers, la prenda de vestir para hacer ejercicios en tu día a día y la usas en todo momento. Mientras caminas, corres, vas de compras y hasta para ir a trabajar. Hot Shapers, confeccionada en Neotex, la tecnología que aumenta el calor corporal al contacto con tu piel. Su textura interna te permite sudar más. Su textura externa absorbe el sudor y mantiene seca la prenda, impidiendo el paso de la humedad. Hot Shapers, la prenda de uso diario versátil, práctica y funcional. Apenas te la pones, moldeas tu cuerpo, aplanas tu vientre y escondes la antiestética celulitis. Y todo esto mientras sudas, sudas, sudas y sudas. Mucho más que con cualquier otra prenda. Su textura interna te hace sudar más. Su textura externa absorbe la humedad. Luces bien, se sientes bien. Es una prenda divina. Los uso todos los días porque son comodísimos. Nunca sude tanto como con Hot Shapers. Llama ahora. Hot Shapers a un precio súper especial.